Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jextp, hoy estamos aquí en Brookhaven porque tenemos que cumplir un reto El reto trata en ser noobs, aunque yo en teoría ya parezco un noob, pero parezco como que un noob pro Pero chicos vamos a intentar parecernos lo más que se pueda a un noob real y vamos a ver como la gente reacciona, como la gente interactúa con nosotros Tal vez nos puedan tratar mal por ser noobs o tal vez simplemente no y nos tratan bien Chicos me acabo de poner un traje que en teoría pues me convierte en noob, ahí está, ahí está, vean esto, soy literalmente un noob no, sí, 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 parezco el noob original ahora Lo único que voy a cambiar es el pantalón ahora sí, chicos literalmente soy un noob original Ahora vamos a ver si es que las personas me tratan diferente Hay que visitar a alguien, a ver, alguien millonario, uy, hay casas de millonario, aquí tenemos a alguien que dice me adopta Hola amigo, ¿cómo estás? A ver si me responde también porque puede ser que me ignoren Normalmente en Brookhaven no sé por qué pero la gente me ignora Pobre cosita fea Amigo, pero tenías tu letrero de que querías que te adopten y ahora me ignoras No chicos, me están ignorando A ver, necesito a alguien, Elena Elena, por favor, ábreme la puerta Y de pasada hay que tocar el timbre de al frente Hola, hola Elena, ¿cómo estás? A ver si me responde Creo que ella es Elena o no es Elena Igual voy a tocar el timbre por si acaso Me ignora, pero ¿en serio? Chicos, me están discriminando por ser un noob al parecer Se aleja de mí, vean eso Uy, aquí está Elena Hola, Elena ¡Quítate, güey! ¡No! ¿Pero por qué? Chicos, literalmente me están tratando mal por ser un noob ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner Nadie quiere ser mi amigo ¿Nadie quiere ser mi amigo? ¿En serio? Nadie O sea, me tratan mal por ser un noob nada más ¿Cómo es posible que esto esté pasando, chicos? Me voy en mi patineta Mi patineta de noob también Nadie quiere ser mi amigo Ey tú, ey tú Ey tú ¿Por qué lloras? ¿Por qué está llorando? La pobre compañera, no entiendo Ni siquiera me responden Nadie me responde Me ignoran Yo siento que me ignoran porque soy un noob Siento que es por eso Siempre que yo entro a Bruthaven me ignoran Ah, miren Dice que su mamá no le dejó a cargo de nadie Ven conmigo, le voy a decir Yo soy muy pro para cuidarte ¡Eh, se fue! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue, se fue, se fue Aquí está, aquí está, aquí está Yo soy pro, yo soy pro ¡Eh, mi cartel, mi cartel! Soy pro Ahí está Soy muy pro para cuidarte, compañera Ven conmigo Te puedo adoptar, sí ¡Hay dos! En serio, voy a adoptar a dos niñas Pero soy un noob No creo que pueda con tanta responsabilidad No me voy con extraño ¿Por qué? ¿Por qué dice que no va con extraños? Es porque soy noob, ¿cierto? No, 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 no Bueno, sí Creo que me trata mal porque soy noob Chicos, en serio No se viene conmigo porque soy un noob Si yo fuera premium VIP en Bruthaven Pues sería muy diferente Pero como soy un noob, nadie me quiere ¡Ey! Déjenme subir, ahí está Ok, me voy con ellos entonces, me voy No creo que me boten, no, no, no creo que me boten Me están llevando de... se acaba de chocar No sé si se choca a propósito Está volando su coche ahora No sé si se está chocando A propósito para yo bajarme o qué Y se fue Me dejó solo, dejó su coche Todo chocado, miren, sacó otro coche Espérame, espérame, espérame Quiero ir contigo, quiero ir contigo, ven aquí Uy, me subí justo a tiempo No, no quiere llevarme a mí Vean esto Chicos, me tratan mal por el simple Hecho de ser un noob Pero qué está pasando, no quiere que Me suba su coche Bueno, vamos a buscar a alguien que sí Me quiera, aquí está la niña que no Quiere venirse conmigo porque soy un noob También, vamos a decirle la verdad No me quieres porque soy noob Es que es la verdad también Esta niña no me quiere porque soy un noob Simplemente, un noob calvo, aunque los noobs Son calvos, ok, ese tipo creo que Me quería atropellar, amigo Tranquilo, amigo Más despacio Velocista Primero no me dejó subirme a su coche Ahora me quiere atropellar Y me insulta inclusive No, este tipo está loco Este tipo me odia Déjala, pero no estoy haciendo nada malo En serio, me tratan mal Todos en Brut Game Me insulta Todo el mundo en Brut Game me trata mal ahora Vamos a decirle ¿Quieres ser mi amiga? Amiga de un noob Ok, vamos a ver si es que acepta o no esta chica Que parece Merlina Sí, parece el traje de Merlina A ver si me acepta Soy pro No la conoces No, es que no la conozco Es obvio Pero yo quiero que tú seas amiga Yo quiero que tú seas mi amiga Amiga de un noob No sé por qué Siento que me van a insultar Me van a votar Hasta me van a banear Del centro de Brut Haven Por decir estas cosas No, no se me acerque viejo cochino No chicos, ¿qué pasa? Está diciendo no ¿Pero qué está pasando? No, dice En serio Nadie me quiere Nadie me quiere En serio Sos un pelado Me dice pelado ahora En serio Bueno chicos Soy noob Soy calvo Pelado ¿Qué más? ¿Qué más? El día de hoy me siento muy ofendido Una compañera pelotocina Pelotocina Ella Ella sí me va a querer Hola Hola, ¿dónde está? Compañera ¿Estás en tu casa? No está en su casa al parecer O sí está en su casa Compañera Compañera No hay nadie en su casa chicos Creo que Lo ha dejado abandonada Su casa Tengo que buscar a la A la compañera ¿Dónde está? Y si toco el timbre Tal vez aparezca A ver, voy a tocar el timbre Una tocadita Otra tocadita Y una más por si acaso Ahora sí Debería de venir la compañera Y si no vienes Porque Soy un noob Simplemente No me quiere Nadie me quiere de hecho Y no viene Ahí está la casa De la cual me botaron Me botaron de esa casa Eh, aquí, aquí, aquí Otra, otra tocino Otra tocino A ver, toco el timbre Hola, por favor ¿Hay alguien en la casa? Hola Un bombero acaba de llegar Necesito que alguien me atienda Necesito ver a la dueña De la casa Muchos meses después Vamos Tiene que salir La dueña de la casa Eh Pero, pero ¿Quién es la dueña? Ella es la dueña Creo Tú eres la dueña Eh, tú ¿Tú eres la dueña? Tú eres la dueña de la casa No Me acaba de agarrar Y me acaba de dejar afuera ¿Eres la dueña de la casa? Quiero ser tu amigo Tu amigo noob A ver si me dice que sí Por favor Dime que sí Todo el mundo me ha ignorado No creo que una tocino Me ignore también Tú has sufrido lo mismo Al igual que yo No ¿Me está insultando? Creo que me está insultando Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices Asterisco, asterisco? Chicos Nadie me quiere Estoy siendo discriminado Completamente Y creo que es porque Soy calvo Y noob también O sea, soy calvo Y noob Vámonos de aquí Hay que seguir buscando Más casas Miren, ya me manearon De dos casas ¿Cómo es posible Que esté pasando esto? Kenia Con Kenia, chicos Vamos con Kenia Kenia, por favor Ábreme la puerta O aquí, o aquí Vean esto Hay otra casa al frente De Itzma Itzma, por favor Ábreme la puerta Hola Hola ¿Hay alguien aquí en casa? Kenia No abrió O ella es Kenia Ella es Kenia Creo que sí ¡No! Me botaron de otra casa Pero ni siquiera Me dejan presentarme A ver, a ver ¿Qué pasó? Creo que Kenia Ahí está Kenia Ahí está Kenia Hola, hola Oh, son dos Hola, hola, hola Ojalá me dejen entrar Hola ¿Quién es Kenia? ¡No! Pero ni siquiera, chicos Creo que ser noob Es muy difícil Es muy difícil ser noob Me tratan muy mal Pero, pero ¿Cómo es posible? Vean Vean la cantidad de casas De las que me han baneado Vean eso Me han baneado de casi Todas las casas de Bruthaven ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? No, 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 no Esto no se puede quedar así Alguien tiene que aceptarme Alguien Alguien Por favor Estoy baneado de todo el vecindario Me banearon de todo el vecindario ¿Cómo es posible esto? Aquí Vamos con... Que es nombre raro A ver Aló Aló Hola Alguien en casa Necesito que alguien me abra Por favor Ábrame la puerta Ok Voy a dejar que salgan Salgan por favor No Me va a bañar Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi amiga? Soy un noob Soy un pro Hay que decirle que soy un pro Mejor Tal vez si le digo que soy un pro Las cosas cambien Por favor Por favor Dime que sí Soy pro Dime que sí Por favor Dime que sí Bueno Chicos Chicos Yo sabía que esto no iba a ser tan malo Por fin alguien me aceptó ¿Puedo entrar a tu casa? Por fin alguien me ha aceptado No me esperaba que pasara esto Pero bueno A ver si me deja entrar a su casa también Tal vez ¡Sí! Uy Gracias Chicos Después de todo La gente no es tan mala en Broodhaven Hasta me puedo sentar y ver la tele inclusive Ey ¿Podrías prender la tele? No te vayas No me ignores Chicos No creo que me dejen cerrado Necesito ver la tele Ah Son hermanas Parecen hermanas ¿No? Son casi iguales Ahí está Vamos a ver Broodhaven TV Uy Mi programa favorito El programa de los lobos albinos A mí me gustaba el programa de los lobos albinos Conejos besándose ¿En serio? ¿Esto da en la tele? Broodhaven dental So Sobreviviendo Broodhaven gimnasio Broodhaven high Hay mucha programación La vacation ¿Qué es la vacation? Bueno al menos Sí Me dejaron entrar a esta casa Al menos no me siento tan discriminado Bueno Muchas gracias Eres la única Que no me ha rechazado Todo el mundo Me ha Botado De sus casas Hay que decirle todo esto Porque al final es la verdad Al final todo el mundo me ha botado de sus casas chicos Esta chica es la única que ha sido buena gente conmigo ¿Por qué? Creo que me botaban porque soy un noob Ey 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 Pero dejen Dejenme contar mi historia Escuchen mi historia por favor Lean mi historia ¿Cuándo voy a hacer mi show? ¡Mi show! Ay no Ay no Ay no Ay no Quería mostrarle que me han baneado de todo Broodhaven Pero me han encerrado en su casa también No 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 Puede ser que pronto me baneen de esta casa Mejor me voy Mejor me voy porque si no sería el primer baneado de todas las casas de Broodhaven Vean esto Jamás había visto tanto odio hacia un pobre noob Todo Broodhaven me ha baneado Este vecindario está bonito quieran o no Aquí no puedo entrar Por aquí tampoco Aquí esta casa Esta casa ¿De quién es? De Light A ver vamos a ver si está en casa La buenas tardes Buenas tardes ¿Me abre? No me va a abrir cierto No hay nadie en casa No hay nadie en casa chicos ¿Qué es esto? Es la basura Solo falta que alguien haya llamado a la basura para que me lleven a mi ahí No creo que la gente sea tan mala No Al compañero también lo han baneado No Y me banean a mi otra vez ¿Pero por qué? Solamente me acerqué a la vereda Estoy en la vereda ¿Por qué son así? Ok chicos Llega momento de la venganza Vamos a sacar el carro definitivo Aquí lo tené Es hora de la venganza Todo el mundo me ha baneado Y ahora yo voy a vengarme Ahí está Ya está Perfecto Con esto me acabo de vengar Espérense 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 Voy a bloquear mi auto ¿Cómo lo bloqueo? No, 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 no Está volando mi auto ¿Cómo lo bloqueo mi auto? No sé cómo bloquear para que nadie más suba mi auto Bueno no puedo chicos Pero ahí está Tiene un tractor en la entrada de su casa Eso le pasa por tratarme mal al pobre noob calvo Bueno chicos Ha sido un gusto haber sido noob por un día Ya vimos que la gente me trató bastante mal Pero bueno Al menos sí lo disfrutamos Al menos una persona nos trató bien Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video Yo soy Jake Y nos vemos Róbate el caballo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!